Bueno, les voy a hablar un poco del marco general del acceso a los recursos genéticos porque van a tener una parte que ya es específica sobre los recursos hidrobiológicos. Como les mencionaba Celeste, somos del Ministerio del Ambiente, la Dirección de Recursos Genéticos, que está a cargo de la implementación del Protocolo de Navolla y las actividades de acceso a los recursos genéticos, puesto que el Ministerio del Ambiente es excelente rector en este tema. Como sabemos, hay una enorme diversidad biológica en el país, que se expresa de diferentes maneras, en diferentes ecoregiones. Somos en realidad un país bendecido, un país con muchas oportunidades en este sentido. Y sabemos también, algunos más, otros menos, que existe el Convenio de Diversidad Biológica, que es el instrumento internacional que orienta justamente la conservación de esta diversidad biológica. Y tiene tres objetivos. Uno es conservación de diversidad biológica, otro es utilización sostenible, y el tercero es la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos. Entonces, de allí es que nace el Protocolo de Navolla, de este tercer objetivo del Convenio de Diversidad Biológica, que es del año 93. Este Protocolo de Navolla, esta es la página de intercambio de información del Convenio de Diversidad Biológica, que es a nivel internacional. Y aquí podemos ver que, quiero ver si hay un puntero, aquí está. Aquí podemos ver que hay 126 partes que ya han firmado, han ratificado el Protocolo de Navolla. Los países en moraditos son los que ya han ratificado. Brasil está en camino, Colombia también está avanzando, Chile también está avanzando en las discusiones para ingresar al Protocolo de Navolla, y poco a poco van a ir cubriendo estos espacios. Pero el objetivo de este protocolo es que sea compartido por todos los países. ¿Por qué? Porque vamos a ver cuál es en realidad el beneficio para los países de este Protocolo de Navolla. Ahora, otro concepto que es importante definir es que para los aspectos normativos hay diferencias entre recursos biológicos y recursos genéticos. Para recursos biológicos hay ciertos lineamientos, normas, leyes, procedimientos, y para recursos genéticos hay otros, así como vemos, ¿no? Que tenemos el Protocolo de Navolla que es específico y define procedimientos. ¿Qué se define como un recurso biológico? Pues normativamente. Tenemos, por ejemplo, los organismos completos, partes de los organismos o un procesamiento primario o secundario, que puede ser un aceite, un helado, harina, etcétera. Y justamente existen conocimientos tradicionales asociados a esos recursos biológicos que vienen principalmente de los pueblos indígenas o comunidades que tienen pues desarrollo de muchísimos cientos, miles de años en nuestro territorio. Y los recursos genéticos ya normativamente se van directamente a la composición genética o bioquímica de los organismos. Y estos recursos genéticos, como sabemos, pueden definir características fenológicas, características morfológicas de los organismos que les pueden dar diferentes condiciones, diferentes aptitudes para poder utilizarlos en cosmética, medicina, agricultura, etcétera. Y la información que está contenido en ellos es patrimonio del Perú. Entonces, esa secuencia, ¿no? Hay adenina, citocina o anina. Esas secuencias son patrimonio del Perú, no solamente la molécula como tal, ¿no? ¿El acceso qué es el acceso? Es la obtención y utilización, ¿no? Tiene que haber ambos componentes. Obtención y utilización de esos recursos genéticos que tienen un valor real o potencial para poder desarrollar un producto, un servicio, como hablábamos, ¿no? Por ejemplo, un cosmético, una crema, una medicina que cure ciertas enfermedades o un alimento que esté fortalecido y de ciertos beneficios. Y para ello se necesitan unas condiciones de infraestructura especiales, ¿no? Que sabemos que, sobre todo los países en vías de desarrollo o en subdesarrollo no tienen tantas capacidades como los países en desarrollo, que normalmente los países desarrollados son los que reciben los recursos genéticos de esos países que están en desarrollo. Y también ese protocolo de Nagoya quiere que haya un desarrollo más equitativo. Por eso, la participación en los beneficios. Listo. Entonces, en el marco legal internacional y nacional, tenemos como gran sombrilla al Convenio de Diversidad Biológica del año 92. Ese convenio genera el protocolo de Nagoya del 2014. Está adentro, ese nivel internacional de estos 120 y tantos países que hemos visto hace un momento. A nivel regional, estamos hablando de la comunidad andina, ¿no? Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia. Tenemos la decisión 391, que es un régimen común de acceso a los recursos genéticos que es previo al protocolo de Nagoya. Entonces, ya teníamos una normativa regional que hablaba de un procedimiento de acceso que llevaba a un contrato de acceso. Y en el Perú, en el año 2009, se estableció el decreto supremo del 2009 para reglamentar el acceso a los recursos genéticos. Pero, ¿por qué un decreto y no una ley de acceso a los recursos genéticos? Porque justamente la decisión 391 tiene rango de ley y tiene un reglamento que lo permite operativizar. Y es justamente ese reglamento el que se está actualizando en este momento. Para tener una idea de qué es lo que establece cada uno de estos instrumentos, vemos que tanto el convenio de diversidad biológica como la decisión 391, el protocolo de Nagoya, tienen tres condiciones específicas iguales, ¿no? Requiere condiciones mutuamente acordadas entre el solicitante del acceso a los recursos genéticos, el que va a hacer uso de los recursos genéticos, y el país, ¿no? Consentimiento fundamentado previo, también lo pide, y beneficios monetarios y no monetarios, participación en estos beneficios. Todos los instrumentos lo solicitan de manera similar, ¿no? Lo único que trae el protocolo de Nagoya en 2014 es el certificado de cumplimiento reconocido internacionalmente, que permite este certificado tener, garantizar que se han cumplido, se ha hecho debida diligencia de los procedimientos que requieren los países, que son proveedores de estos recursos genéticos, y también de los usuarios de estos recursos genéticos. Entonces, ofrece mayor seguridad jurídica y transparencia, tanto a los proveedores como a los usuarios de estos recursos genéticos. Y algo muy importante es que el acceso a los recursos genéticos, o sea, en el protocolo de Nagoya o en la decisión 391 que nos rigen, el reglamento tiene una lógica de cadena de valor, donde se tiene desde un inicio, ¿no?, la fuente, que es la especie, el organismo, que se encuentra en un territorio. Y este organismo, que es la fuente de esos recursos genéticos, también puede o no tener conocimientos tradicionales asociados. Si sabemos que los conocimientos tradicionales nos potencian la identificación o la utilización de cierto recurso, porque, dando un ejemplo bien general, ¿no?, por ejemplo, la uña de gato, ¿no?, sabemos que es antiinflamatoria, pero lo sabemos porque los pueblos indígenas lo han utilizado de esa manera después de interactuar con la naturaleza, identificar estas capacidades, ¿no? Entonces, hay que dar ese reconocimiento a los pueblos por esa propiedad intelectual, propiedad colectiva. Listo. Esto, enmarcado de las normas del recurso biológico, entonces tenemos la colecta de esta especie, parte de la especie, organismos, ¿no? En este caso, por ejemplo, hablemos del fruto del aguaje, ¿no? Puede venir de una cosecha o puede ser una semilla de un centro de conservación ex situ, o algas de un centro de producción, como el marpe, ¿no? Y esta es obtenida, ¿no?, colectada, y luego pasa a un proceso inicial para identificar si hay potencialidades, ¿no? Pero toda esta cadena que puede ir avanzando, en el mejor de los casos, sabemos que es un proceso largo, costoso, que demanda inversión económica y también inversión de capacidades de personal, infraestructura, ¿no? Este procedimiento puede ser largo, pero desde un inicio, desde ya la bioprospección, estamos hablando de la utilización, la caracterización físico-química, la método de metabolito, formulación e industrialización, ¿no? Esto puede, dependiendo de los casos, demorar desde 3 años hasta 20 años, en el caso de las medicinas, según la información que nosotros hemos buscado, ¿no? Y es un proceso prolongado. Nosotros en el Perú estamos prácticamente solamente en el inicio, muy poco estamos avanzando hacia la industrialización, y es lo que nos va a generar mucho mayor riqueza a partir de la diversidad biológica, y eso es lo que se busca, la puesta en valor de generar beneficios, y esos beneficios van a revertir justamente en la fuente del recurso biológico y en las poblaciones y en el país. Estamos hablando de investigación básica o precomercial o comercial, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos se puede hablar de un cálculo solamente en inversión del Estado para investigación en aspectos de química, ¿no? Química industrial. Si los gobiernos federales aquí invierten un millón de fondos en investigación y desarrollo, esto va a tener inversiones también de los privados y de la academia, y va a poder generar 40 billones de Producto Bruto Interno y 600 mil puestos de trabajo, y luego revertir en 8 billones de impuestos. Entonces estamos hablando de una dinámica muy importante que es generada a través de investigación y desarrollo en estos aspectos, ¿no? Química es un aspecto, ¿no? Pero hay otros también que tienen que ver con diversidad biológica y acceso a los recursos genéricos. Y en este sentido, en el marco de la cadena de valor, entonces tenemos a los recursos biológicos los proveedores, que pueden ser agricultores, áreas naturales protegidas, las comunidades indígenas, dueños de la tierra, centros de investigación ex situ, los usuarios, que son los investigadores o las empresas que van a hacer el desarrollo, o la investigación y desarrollo, y luego de que se tienen los productos, las investigaciones, los resultados, estos revierten en ciertos tipos de beneficios, que pueden ser beneficios monetarios o beneficios no monetarios también. Por ejemplo, en el caso de, un caso concreto, ¿no? Que tiene un tipo de beneficios es, por ejemplo, Chanel, ha desarrollado un serum azul, y este serum azul tiene cuatro componentes de las zonas azules, que son las zonas donde está la gente más longeva, más sana, a nivel mundial, que vive más años, que tiene menos enfermedades, y de estas localidades ha identificado cuatro alimentos, cuatro componentes que son utilizados por estas poblaciones, y ha extraído metabolitos, y los ha incluido en este serum para el tratamiento del rostro. Y esos tres ingredientes naturales los promociona, los vende a una, no recuerdo ahorita cuál es el costo, pero es bastante alto, ¿no? Y justamente es una empresa que trabajó con el país, ¿no? En este caso, en el país de Costa Rica, donde se desarrolló la obtención del café verde de Costa Rica, ¿no? Solamente para el caso de Costa Rica, ellos trabajaron con la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad, es este, Conaje Video, con la que desarrollaron estos procedimientos para poder acceder de manera legal a los recursos genéticos. ¿Y cuál fue el beneficio para el país? Un video promocional, turístico, donde se vende, ¿no? Este, a Costa Rica como un país con mucha biodiversidad y muy atractivo. Entonces, depende, como les digo, cuál va a ser el beneficio, no necesariamente tiene que ser monetario, pero depende de cuál es el, lo que se obtiene a través del producto, ¿no? Ahora, ¿cómo se hace un contrato de acceso en el caso de la regulación actual, ¿no? Tenemos contratos accesorios que son, en cristiano, son acuerdos, ¿no? Acuerdos con las poblaciones locales que proveen el recurso o con el centro de conservación en sitio, dependiendo del caso. Luego, si hay un uso, si hubiera un uso de conocimiento tradicional, se hacen contratos por la utilización de esos conocimientos tradicionales, y esto se hace con Indecopy, y otros requisitos que incluyen, por ejemplo, la autorización de investigación o colecta. Entonces, esto es de lo que hablábamos el día de ayer, por ejemplo, ¿no? El día antes de ayer. Hay prerequisitos, y este es uno de ellos. Actualmente, si no se obtiene la autorización de investigación, que es un requisito del contrato de acceso, va a ser complicado poder contar con un contrato de acceso, porque lo requiere, ¿no? Y si se quiere patentar un producto, también se necesita un contrato de acceso. Entonces, hay que ir hacia atrás, empezar desde, empezar a estructurar los proyectos, sabiendo cuáles son los procedimientos que se tienen que realizar. Las autoridades con las cuales se tiene que realizar el acceso dependen del organismo que queramos trabajar. Si queremos flor y fauna silvestre, es con surfo. Si queremos cultivadas y continentales, es con inía. Hidrobiológicas, marinas y ideobos continentales, es con produce. Y en el caso de áreas naturales protegidas, se necesita una opinión previa de las áreas naturales protegidas, porque CERNAM todavía no es una autoridad para el acceso. Y ustedes dirán, pero ¿por qué tantas autoridades? ¿Por qué no está centralizado? Lo que pasa es que las competencias para estos grupos de organismos están dadas por ley. La ley de pesca, la ley forestal y fauna, la ley de semillas, etcétera. Y habría que cambiar toda esa estructura y al menos es un paso que ahora tenemos que manejar como está, ¿no? Sabiendo que existen complicaciones, dificultades, la que les habla, también yo he sido investigadora muchos años. He trabajado en el Museo de Historia Natural cerca de ocho años. En la Universidad Cayetano Heredia, también una cantidad de años parecida. Entonces, también he sido parte, desde el otro lado, de los procedimientos de... He tenido que hacer muchos procedimientos de autorizaciones de investigación y también he estado entrado a procedimientos de acceso cuando era investigadora, ¿no? Entonces, sabiendo esas dificultades, comenzamos trabajando hace ya unos años, ¿no? Y las autoridades también comenzaron, desde un tiempo previo, a identificar cuáles eran esas dificultades, cuáles son los problemas y las causas de estos problemas. Es así que se empezó a trabajar la actualización con los objetivos de incorporar las nuevas disposiciones del protocolo de NAOIA, que ya era en el 2014, ¿no? Estandarizar procedimientos, simplificar pasos y tiempos, establecer las modalidades, además de precisar las competencias de las autoridades responsables de autorizar el acceso a los recursos genéticos. De esta manera para funcionar todos de manera mucho más articulada, ¿no? Con esta estandarización. Lo que actualmente el reglamento actual no lo tiene. Por eso se complican y por eso también es que las organizaciones no tienen, las autoridades no tienen un TUPA, porque esos procedimientos no están establecidos en el reglamento. Para eso, para actualizar el reglamento, se elaboró un documento cero. Este documento tuvo muchas reuniones. Hemos tenido 29 reuniones previas con las autoridades, INEA, SERFOR, PRODUCE, CONCITEC, que nos ha acompañado todo el proceso, INDECOPI. También hemos tenido reuniones con las asesorías jurídicas, con INSETUR, con MEF, con Relaciones Exteriores, perdón. Y también tuvimos reuniones con empresas y academia para elaboración del documento cero, que lo tuvimos publicado el 10 de julio del 2019 y estuvo abierto a aportes, a sugerencias en un proceso de consulta pública hasta agosto del 2019. Pero ahí no acabó el proceso. La consulta pública incluyó talleres regionales en cuatro localidades diferentes con participación de academias, centros de investigación, sociedad civil. Y realmente tuvimos muchos aportes muy interesantes en estas reuniones, en estas presentaciones, que nos ayudaron a enriquecer la propuesta. Probablemente algunos de ustedes hayan participado en ellas. Luego tuvimos un proceso de participación indígena que se inició con la información al GTPI, que es el Grupo Técnico de Políticas Indígenas, y se informó que se iba a iniciar este proceso de actualización. Y se tuvieron reuniones en Cusco, Satipo, Iquitos y Lima con participación de las principales organizaciones, que son siete, las organizaciones nacionales. Y los últimos talleres, ya cuando teníamos una propuesta bastante más consensuada y final, fueron en febrero en Lima y en Cusco el 12 de marzo del 2020. Y el acuerdo de ese 12 de marzo del 2020 fue realizar talleres de capacitación respecto al protocolo de Nagoya, pero no una consulta pública, puesto que en todo el contenido del reglamento no han sido identificados artículos o nada que afecte, ¿no? Los derechos para, este, y los incrementos o los disminuyen de los pueblos indígenas, ¿no? Y luego, como sabemos, vino la pandemia, ¿no? Y a todos nos ha venido afectando estos talleres con los pueblos y algunos aportes que ellos nos iban a traer quedaron realmente en stand-by, en party, porque ellos han sido una población muy vulnerable, muy afectada y, este, no pudimos seguir avanzando en esto. Pero, viendo la línea de tiempo, aquí ya vemos el proceso COVID, ¿no? Hasta marzo fue el proceso de participación indígena y luego, los, ahorita nos encontramos en la última parte, ¿no? Ya hemos entregado los documentos para una aprobación interna, los documentos finales y esperamos tener antes del fin de año ya la aprobación de este reglamento. ¿Cuáles son las principales incorporaciones de la propuesta de actualización? Aquí, tenemos, como les mencionaba, como parte del objetivo, la incorporación del protocolo de Nagoya de manera explícita en el reglamento. También, la exclusión de investigación básica con fines taxonómicos, ya que no hay una utilización. En caso de que hubiera un cambio de fin taxonómico a una utilización, se tiene que desarrollar un contrato de acceso y ya no se excluirían los noctraceúticos porque no había un sustento para ello. las autoridades competentes van a incorporar ahora a CERNAM también porque el hacer una consulta cuando estaba dentro de los espacios de CERNAM alargaba el proceso y hacía que los tiempos se extendieran. Entonces, siendo CERNAM una autoridad, haría que los procesos sean más cortos. ¿Y qué se está proponiendo? Se está proponiendo tener autorizaciones sin fines comerciales que van a tener 30 días de plazo, contratos con fines comerciales que van a tener 90 días de plazo y procedimientos especiales para casos de emergencia declarada como es el caso del coronavirus, lo que hemos tenido de la pandemia. Por ejemplo, en caso que se quisiera realizar. También hay un procedimiento especial para cambio de uso cuando se quiera trabajar inicialmente un estudio, un proyecto sin fines comerciales y luego en el camino se da cuenta que sí, está funcionando, voy encontrando algo interesante y se pase a fines comerciales, pero eso es un procedimiento de cambio, no es un contrato nuevo. Asimismo, los contratos de autorizaciones incluirían el permiso de colecta de ser el caso interoperable, no porque hay algunos que lo hacen previo, también la descripción de los requisitos dentro del reglamento, un sistema de gestión de información interoperable para posibilitar los trámites en línea porque hay muchas solicitudes que requieren de ser gestionadas sobre todo por parte de las regiones, hay mucho interés y es difícil tener todo centralizado en Lima, obviamente. También, la descripción de beneficios no monetarios y beneficios monetarios según corresponda en el marco del protocolo de Navolla, asimismo, en la institución nacional de apoyo que es un requisito actual, sería para solicitantes extranjeros. también que los puntos de verificación de incumplimiento como es ahora Indecopy que verifica que para hacer una patente que involucre la utilización de recursos genéticos tenga un contrato de acceso, también otro punto de verificación va a ser el CONCITEC y también el establecimiento de infracciones y sanciones. Entonces, aquí tendríamos como una nueva autoridad al servicio de eras naturales protegidas y si hablamos de organismos marinos pues las algas, los medibranquios, peces, microalgas, el cidre estarían en el marco de PRODUCE y ya dependiendo de los silvestres continentales, o sea, los terrestres estarían en el marco de CERNAM. Todo esto está colgado en una página para transparencia de esto, cuando haya autorización o contrato, todo se va a colgar en el marco de este CRI del que hablábamos, los contratos o las autorizaciones que emiten las autoridades en Perú son a través del Ministerio del Ambiente colgadas en esta página de intercambio de información del protocolo de Nagoya y Perú allí tiene actualmente 17 certificados de cumplimiento reconocidos internacionalmente que ustedes pueden revisar, aquí está la página web de la ABCCH. ¿Sí? Y para recalcar que el protocolo de Nagoya tiene como finalidad poder compartir de manera justa y equitativa los beneficios que se deriven de su utilización para mejorar la contribución de la diversidad biológica al desarrollo sostenible y al bienestar del ser humano que es lo que hemos visto que en estas últimas épocas de pandemia ha resaltado de gran manera. Necesitamos nuestra diversidad biológica y necesitamos ponerla en valor. Listo, muchas gracias. Muchas gracias también a Jessica por la interesante exposición que nos ha hecho. Ahora, agradeciendo la asistencia a este importante evento, yo me complazco en presentar al equipo del Ministerio de la Producción quienes darán a conocer los alcances de orden técnico, legal, administrativo respecto a las autorizaciones de colecta. Asimismo, sobre el acceso a los recursos genéticos de las especies hidrobiológicas existentes en el ámbito marino y continental. Estoy segura que las exposiciones y los aportes que brindarán los profesionales que me siguen serán de mucha ayuda para ustedes. Finalmente, quisiera mencionar también que estamos tomando nota de sus comentarios y preguntas a fin de tomar medidas para que las personas que estén interesadas en realizar acceso a recursos genéticos sean tomados en cuenta. Muchas gracias. Gracias, Celeste. Buenas tardes. Muy bien. Gracias por la invitación a participar en este evento. Como ya se hizo la presentación, vamos a... Esperenme un momentito. Un minuto, por favor. Ok. Ya se está viendo la presentación en pantalla, me imagino. vamos a tocar dos procedimientos administrativos y ponencia básicamente se trata de los procedimientos administrativos. Uno es el contenido en el artículo 21 del reglamento de la ley general de Tesca y otro que es el contenido en el decreto Supremo 013-2020. Cabe precisar que inicialmente se nos invitó para hacer una exposición sobre el TUPA 23. Efectivamente, anteriormente a la modificación del reglamento del decreto Supremo, el TUPA 23 contenía lo que es el procedimiento para investigación y colecta en un solo procedimiento. A partir de la modificación contenida en el decreto Supremo 04, se han dividido estos procedimientos en dos. La primera es de investigación pesquera especializada y la segunda viene a ser la autorización de colecta. Dentro del artículo 21 vamos a obtener nosotros que es investigación pesquera especializada que nos pide básicamente los siguientes requisitos. Primero, que se presente una solicitud de acuerdo al tubo de la ley de procedimiento administrativo. El artículo 124 que lo que nos indica es que tiene que contener nombres de pedidos, expresión concreta del pedido, lugar, fecha, firma, la indicación del órgano, dirección, lugar, de quien está solicitando, la relación de documentos anexos y la identificación del expediente tratándose de documentos que adjuntan cuando se trata de documentos adicionales a lo que ya se presentó inicialmente. Vale decir que algunas personas nos han preguntado ya si es necesario presentar el formulario DEC-017. Los investigadores ya tienen la costumbre de presentar este formulario. ya no es una obligación presentarlo, sin embargo, hay que precisar de que este formulario contiene toda la información que podemos encontrar en los requisitos que establece el artículo 124 del tubo. De manera que presentar el formulario DEC-017 facilita la información, nos permite encontrarla de manera ordenada y poder dar, digamos, trámite al procedimiento solicitado. como segundo requisito en el artículo 21 nos establece que hay que articular el plan de investigación debidamente suscrito como responsable del proyecto o del responsable del proyecto. Hay que tomar en cuenta que el responsable es quien lo solicita. No estamos hablando de la consultora, sino de quien lo solicita. Anteriormente, el SUPA 23 establecía de que esté firmado el proyecto en todas las hojas. Actualmente, se pide que el proyecto esté suscrito. Vale decir, la presentación del proyecto o la solicito es fabulita ya al resto del proyecto. No tiene que estar suscrita todas las hojas como antes exigía. En caso que requiere el uso de embarcación pesquera, hay que anexar la copia de certificado de matrícula o el registro cuando se trata de una embarcación extranjera como el permiso de navegación obtenido por la autoridad marítima. Es cuando no tiene un permiso o un certificado de matrícula, hay que tener un permiso pasada ante un permiso temporal que obtienen con la autoridad marítima para trabajar en aguas peruanas. Asimismo, establece que la tramitación de este procedimiento ya es de 15 días hábiles y tiene un silencio administrativo negativo y también que el acto administrativo es intranserible. Si yo tengo una autorización para investigación, esto tiene hasta 24 meses para realizarse de acuerdo a la solicitud del administrado y no es transferible a otra persona ni natural ni jurídica. Y la ARD lleva especificaciones de la invasión que se va a utilizar, los artes, aparejos, plantas, tecnologías y todo lo que está dentro de su proyecto. Todo está contenido en la resolución directoral o resolución autorizativa. El artículo 21 también dice que entre los 60 días calendario, cosa que antes nos daban un año, ahora nos dicen 60 días, tienen que presentar el informe completo que contiene los resultados de la investigación a la autoridad, en este caso al Ministerio de la Producción, y también nos indica que la colecta de recursos hidrológicos que antes era parte del mismo procedimiento del TIPA 23, dice que no está sujeta a la obtención de autorización de investigación pesquera especializada y que el Ministerio por resolución ministerial va a disparar los lineamientos o medidas complementarias. Posteriormente a esto, el 1 de agosto sale emitido el Decreto Supremo 013 de 2020, el 1 de agosto, que tiene por objeto precisamente aprobar los lineamientos para la autorización de colecta de los recursos hidrológicos. Y ahí tenemos dos alternativas, lo que es el levantamiento de línea base para estudios ambientales e instrumentos de gestión ambiental y otro que es para monitoreos hidrológicos previstos en dichos documentos. Si bien es cierto el evento trata de lo que es investigación, hay que considerar de que la naturaleza del contenido, digamos, de lo que es una colecta de recursos hidrológicos es muy similar a la investigación, por eso es necesario tocarla, ¿no? La disposición complementaria transitoria también dice que todos aquellos procedimientos que hayan estado en trámite o se encuentran en trámite tienen que ajustarse a este decreto supremo. Como disposiciones generales que es conveniente revisar, nos indica que la actividad de colecta no contempla la captura o extracción en medio acuático de especies contenidas en el Convenio Internacional de CITES, esto tiene un propio procedimiento por ser especies CITES, así como que toda persona natural o jurídica que desea realizar la colecta de recursos hidrológicos para levantamiento de línea base o bien para lo que es monitor en ese caso la línea base debe contar previamente con una autorización correspondiente, vale decir, muchas veces nos han indicado, yo ya hice una investigación y quiero regularizarla y cuál es el procedimiento, no existe un procedimiento de regularización, toda investigación que se hace sin autorización es una investigación informal o ilegal, entonces tiene que tener una autorización previa para poder realizar una investigación o una tarea de colecta. La colecta de recursos también nos dice que está prevista, perdón, está prevista, perdón, ok, listo, esto actividad de colecta que tiene que ver con macroalgas también debe cumplir con documentos o normativas específicas, en este caso el decreto Supremo 019 que es el robo de las macroalgas, algunas resoluciones ministeriales que establecen algunas vedas, cualquier actividad de colecta o investigación que tiene que ver con macroalgas tiene que cumplir además con estas normativas específicas para macroalgas, por otro lado también nos indica que para lo que es cetáceos marinos establece que hay que cumplir también con las normas establecidas para ellos nosotros no autorizamos colecta o investigación sobre los cetáceos marinos porque eso ya está establecido en una resolución ministerial que establece las distancias mínimas de acertamiento a cetáceos marinos y dentro de la investigación o dentro de la colecta tiene que hacerse avistamiento de cetáceos marinos ya eso está regulado en esta resolución ministerial por otro lado los correspondales reptiles anfibios acuáticos núcleos robos marinos tampoco es parte de este decreto supremo esto corresponde al Ministerio de Agricultura que tiene su propia normativa asimismo tampoco esta autorización da acceso a los recursos genéticos es decir es necesario para que ustedes obtengan recursos genéticos obtener autorización de investigación de nuestra dirección pero una vez que ustedes lo tienen tienen que acudir a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Pescaría y Agricultura para poder obtener las autorizaciones que corresponden y esto ya es materia de la exposición posterior tengo entendido cuando las actividades estén dentro de un área protegida a una zona de amortiguamiento o área de conservación regional tenemos que contar previamente con la opinión técnica de compatibilidad del servicio del CERNAM esto ojo es la compatibilidad es antes de que se solicite la autorización al Ministerio de la Producción posteriormente que se solicita ya vamos a ver más adelante si hay una consulta o una interconsulta con el CERNAM se le pide una opinión técnica ya de fondo pero la opinión técnica de compatibilidad se refiere al proyecto en sí en este caso del levantamiento de línea base o del instrumento de gestión ambiental ahora sí nos vamos a las disposiciones específicas que es ya el trámite propiamente dicho con el Ministerio de la Producción como les dije no existe un formulario nos preguntan ¿existe un formulario? no, no existe actualmente porque la normativa es nueva todavía no hay un TUPAC que esté contemplando el cumplimiento de los requisitos de este decreto supremo pero sí tiene requisitos el propio decreto supremo ¿pueden utilizar el formulario del 10.017? correcto si lo pueden utilizar nosotros vamos a conducir esta calificación del expediente desde los datos que están en el formulario del 10.017 podemos seguir usándolo así mismo hay que establecer que el plan de colecta tiene que cumplir con un contenido mínimo del plan de trabajo antes este contenido mínimo ya lo veníamos utilizando pero no estaba normado ahora ya forma parte de la normativa si bien es cierto este contenido mínimo no es parte de lo que es investigación especializada tiene las mismas características o tiene las mismas exigencias por parte nuestra para la calificación del expediente en caso que se trate de monitoreos hidrobiológicos que ya están contenidos en un instrumento de gestión ambiental se solicita que presenten ese instrumento de gestión ambiental esa resolución con la prueba así como el informe técnico que lo sustenta lo que solicitamos es de que esta solicitud o el expediente de investigación hidrobiológica o de colecta hidrobiológica tenga coherencia con este informe técnico que sustente el instrumento de gestión ambiental y cuando se trata del plan de colecta si consigue el uso de embarcación también igualmente se dio la junta de certificado de matrícula tiene que contener en todo caso la refrenda vigente cuando corresponda porque les dije si estamos hablando de una embarcación extranjera que no va a tener refrenda por parte de la autoridad marítima nacional tiene que tener permiso correspondiente la autoridad marítima también lo que son disposiciones específicas nos indica que tenemos la obligación de obtener opinión técnica favorable del IMARPE cualquier expediente tiene que tener la opinión favorable del IMARPE esto ya es un trámite interno nosotros enviamos el expediente del IMARPE haciendo obtener su opinión y si se encuentra en un área protegida también tenemos que tener la opinión favorable de CERNAC ahora en caso de que las opiniones técnicas sean favorables nos dice la norma que se autoriza la actividad de colecta en muy breve plazo pero si tiene observaciones las observaciones pueden venir tanto del IMARPE tanto del CERNAC en el marco de sus competencias así como la dirección de extracción es decir de nuestra dirección del Ministerio de la Producción que haya cumplido con todos los todo establecido en esta norma todo lo que está en el contenido mínimo que lo vamos a analizar más adelante dice que en caso la evaluación contiene alguna observación como le digo que puede ser de cualquiera de los tres estamentos o la suma de los tres se va a trasladar esto a la administrada o el administrado que está solicitando ya sea por correo electrónico la notificación actualmente más aún con este tema de la pandemia nos ha enseñado pues a utilizar medios electrónicos para mí es bastante positivo ya sea a través de una notificación física a la antigua digamos y a través del sistema de notificación electrónica muchas veces los administrados obtienen su usuario y su buzón electrónico lo cual además los compromete a utilizar este sistema de notificación así como lo utiliza el Poder Judicial sin embargo no revisan ese buzón a veces les llegan las notificaciones no lo revisan y posteriormente dicen oye no me han dado ninguna indicación ya el plazo ha pasado incluso pueden haberse declarado improcedentes su solicitud pero el ministerio cumplió con notificarles ahora respecto al correo electrónico si es conveniente que precisen en su escrito ya esto lo tiene el formulario del 10-10-17 pero en caso decidan utilizarlo que ustedes están autorizando de manera expresa ser notificados a través de este medio ¿para qué? para que nosotros tengamos la habilitación legal de poder notificar a través de correo electrónico que además es lo más rápido y es lo más eficiente la subsanación si procede nuevamente vamos a ir al número 6.2 es decir ustedes envían la corrección la subsanación de observaciones nuevamente se va a enviar al IMARPE cuando corresponda a menos que haya obtenido por ejemplo opinión favorable del IMARPE y no del Sernán entonces solamente va al Sernán y si es que las opiniones ya han sido favorables y solamente que hay necesidad de producción ya no se trasladan las observaciones a menos que haya habido cambios que consideren la necesidad de que nuevamente se pronuncie Sernán o IMARPE que se han dado casos que tienen una opinión favorable de del IMARPE pero cuando mandan el proyecto reformulado cambian la sustancia de este proyecto y nosotros nos vemos obligados nuevamente a enviarlo IMARPE las solicitudes que no hayan sido subsanadas dentro del plazo o que no cuente con opinión favorable finalmente del IMARPE o del Sernán se van a tener como no presentadas antes teníamos que sacar una resolución esto es el caso de colecta no de investigación una resolución declarando la improcedencia ahora simplemente se dan por no presentadas y se devuelve el expediente se devuelve naturalmente y también nos indica que toda modificación del plan de trabajo inicial si yo tengo una autorización y hay alguna modificación en la estructura o en la sustancia de este trabajo y ustedes quieren que se modifique la resolución nuevamente tendríamos que pedir la opinión técnica favorable del IMARPE y de las hernanzas que aplica la vigencia de la autorización cuando se trata de línea base levantamiento de línea base de procedimientos ambientales va a tener una vigencia máxima de 24 meses no se indica que se le darán 24 sino de acuerdo a su cronograma su plan de trabajo puede ser de 6 5 meses 12 pero máximo 24 meses y cuando se trata de monitoreos ambientales o IGAS complementarios tiene una vigencia máxima de 5 años ahora ojo que esto también tiene que ver con la coherencia entre el instrumento de gestión ambiental que ustedes tienen y lo que están solicitando o sea tiene que haber tiene que conversarse ambos es necesario que bueno más adelante les digo los detalles al respecto duración del trámite y silencio dice son 15 días fábiles estos 15 días es una situación ideal para decir que ustedes han presentado el proyecto dentro de todo lo previsto en el proyecto supremo 013 y Marte y Cernán si es que corresponde da su opinión favorable no hay observaciones por parte del Ministerio de la Producción no hay observaciones por parte de Cernán y no hay observaciones por parte de Marte entonces esta autorización puede salir en 15 días hábiles sin embargo cuando hay observaciones obviamente estos plazos ya no se van a ajustar los 15 días porque hay un intercambio de información hay un traslado de las observaciones al propio administrado ya se le da 10 días para que puedan subsanar entonces ya los plazos no van a corresponder a los 15 días en el caso de Cernán el silencio administrativo es negativo y en el caso de el resto de casos cuando no exige digamos la participación de Cernán es un silencio administrativo positivo como les digo siempre y cuando no haya habido observaciones de los estamentos tanto del ministerio como de las entidades competentes ya pasando al contenido mínimo que forma parte del decreto supremo lo primero que se les pide es tener la estructura en la estructura del proyecto de investigación en este caso el plan de trabajo un cuadro de datos tanto de la empresa proponente o de la persona natural si es que es una persona natural ya no requeriríamos de la consultora pero si es que se trata de una empresa y tiene una consultora como normalmente sucede que comprenda los datos de ellos el RUC el domicilio y el representante legal el plan de trabajo también nos dice debe ser firmado en todas sus versiones por el titular como les digo no es en todas las hojas tiene que ser firmado por el titular del plan de trabajo o de su representante es decir si yo soy la empresa Juanito Sociedad Anónima y estoy firmando yo como apoderado debo también adjuntar mi copia de vigencia de poder de que soy apoderado de esa empresa o que puedo actuar a nombre de esa empresa porque se van a generar con una resolución directoral también obligaciones que van a conseguir a la empresa derechos y obligaciones por supuesto el plan de trabajo tiene que tener un título el título hace referencia al nombre del plan y tiene obviamente que tener relación con el instrumento de gestión ambiental no, no, no tiene que haber una relación al respecto puede ser el mismo el mismo título sí pero nos referimos al título del plan de trabajo y todo documento relacionado al plan tiene que tener una referencia a ese título porque si nos presentan un mapa que tiene un título diferente al plan de trabajo entonces estamos hablando de una incoherencia entonces si el mapa si el plan de trabajo se llama no sé evaluación ambiental del río Chile Arequipa de tal a tal nivel el mismo título debe estar contenido en los documentos cuadros y mapas que se presenten debe tener un índice con numeración arábiga los antecedentes aquí también hay bastante hay a veces por parte de los investigadores o consultoras solamente nos presentan como antecedentes obtener tal resolución obtuve tal cosa como documentos legales pero lo que se pide en antecedentes es que también se describan los estudios biológicos realizados en la misma zona si yo voy a hacer un trabajo no sé en la Huacachina tengo que investigar qué estudios han realizado anteriormente que me puedan servir como base de información asimismo se les pide detallar las actividades generadoras de impactos negativos sobre las comunidades acuáticas es decir donde voy a trabajar qué impactos negativos puede tener este proyecto y también voy a ver este campo en la plata de exploración de explotación y todos los demás y también cómo voy a mitigarlos hacer una relación de cómo voy a mitigar en plantamiento y formulación cuando se trata un estudio para modificar una línea hidrológica una línea base hidrológica se pide que existen también la categoría de liga a la que se está aspirando con esta línea de base hidrológica y monitoreos ambientales también señala claramente cuál es el liga aprobado y adjuntar como les dije antes ya el liga y el ITS esto es importante señalarlo porque en algunos casos nos han llegado expedientes donde no se define claramente si es un monitoreo ambiental o es una línea base para un instrumento de acción ambiental y algunas veces incluso hemos encontrado que el título hace referencia a una línea base pero en el contenido donde nos dicen es para hacer monitoreos ambientales entonces es necesario para poder ahorrar los tiempos de evaluación y evitarse observaciones que claramente se establezcan si se trata de monitoreos ambientales en el marco de qué liga se encuentra y cuál es el ITS que le da sustento igualmente nos han presentado monitoreos ambientales y dice esto está en el marco de monitoreos ambientales aprobado por resolución de doctorado 5, 6, 4 tal, tal, tal pero nos adjuntan otra resolución diferente o nos adjuntan una resolución que hace referencia a un ITS a un informe y ese informe no está y está otro informe entonces tiene que haber coherencia tanto en el liga como en el ITS y lo que se señala en la parte de planteamiento y formulación lo que es obtener objetivos ya lo conocen los investigadores materiales de equipos también ser estructurados tener cuadritos que están propuestos ya en el propio contenido mínimo con respecto a la metodología del área de estudio hay que señalar también las condiciones geográficas del área de estudio para lo que es elaboración de línea base piden que se delimiten las áreas de influencia así como también para el caso monitoreo se debe realizar las áreas de influencia y todo lo que tiene que tener relación como les digo con el instrumento de gestión ambiental al que corresponde esos monitoreos estoy corriendo un poco por el tema de tiempos por respecto a la metodología también hay un cuadrito que nosotros proponemos y que les pedimos que lo respeten porque es una información que nos permite claramente establecer dónde se encuentra ubicado geográficamente el proyecto donde tienen que poner las coordenadas UTM y la zona que no nos coloque en la zona 17, 18, 19 según corresponda nos obliga a veces nosotros a estar ubicando geográficamente donde se encuentra para poder establecer si es que por ejemplo se entiende en un área natural o no porque más allá de que lo detalle nosotros tenemos que verificarlo ahí mismo nos indican que tiene que poner el nombre y el tipo del cuerpo de agua es un río como se llama el río como se llama la laguna como se llama la cocha porque esto lo pide la autoridad marítima inclusive dónde vamos a hacer nuestro trabajo de investigación la profundidad o la altitud según corresponda la ubicación geográfica donde se encuentra el distrito provincia departamento y corresponde además el nombre del área natural protegida si no corresponde esta columna es decir si no voy a hacer mi trabajo en un área natural protegida que corresponda a la liberación de Fernan entonces esa columna se puede suprimir así mismo si vamos a hacer desplazamiento vale decir por ejemplo si voy a utilizar una red de arrastre voy a utilizar un sistema que voy a empezar de un lugar y voy a terminar en otro igual las coordenadas UTM la zona desde dónde voy a empezar el arrastre hasta dónde voy a terminar igualmente la distancia la longitud de este desplazamiento en líneas náuticas kilómetros metros esto puede ser coherente obviamente o sea ya para el caso de desplazamientos incluso puedo utilizar coordenadas geográficas la longitud y esto tiene que ser obviamente en líneas náuticas si lo hago ya en un río por ejemplo puedo utilizar las coordenadas UTM coordenadas terrestres y ahí puedo utilizar kilómetros o metros de arrastre es decir las unidades tienen que ser una con otra coherentes las personas que hacen trabajo marítimo conocemos pues de que se utilizan vías náuticas se utilizan nudos como velocidad se utilizan coordenadas geográficas latitud longitud pero tiene que existir un punto una coordenada alguna vez nos han presentado un trabajo por ejemplo en investigación no solamente nos señalaban las latitudes más no las longitudes eso ya no es una coordenada igual el resto de datos como la ubicación geográfica la profundidad según corresponda las comunidades acuáticas de recursos hidrológicos que se tienen que evaluar en el plan de trabajo el planton perifinto vecton necton ya lo conocen pero los investigadores la metodología para emplearse en la colecta donde se va a hacer un río una laguna dar detalles de ello recordar datos como las zonas de colecta tamaños de malla aberturas es decir los detalles de los instrumentos que se van a utilizar para hacer la colecta dentro de la misma metodología hay que señalar donde se van a hacer los análisis de las muestras el actual decreto supremo establece que tienen que ser hechos en laboratorios acreditados por el INACAL eso es importante tomar en cuenta asimismo donde se va a depositar sin perjuicio de que en que laboratorio se vaya a hacer el análisis de las muestras esas muestras donde van a terminar en que universidad en que museo en que instituto de investigación es importante señalarlo también en el expediente identificación taxonómica también se puede hacer in situ cuando hay un especialista el especialista puede ser in situ y después identifico un pez que lo he capturado con la extrored después lo devuelvo a medio sin daño alguno aquí hay que poner digamos una tablita que nos permite identificar las comunidades evaluadas y los detalles de esa evaluación cuando se utilicen equipos especializados como les dije hay que dar detalles de estos equipos cómo funcionan cuáles son cuáles son los alcances de estos equipos especializados en lo que son planes de trabajo también en los índices ya conocen ustedes todos los índices obviamente de acuerdo a la ubicación el índice biológico antino por ejemplo es para determinadas altitudes eso no se va a aplicar en la costa entonces de acuerdo a lo que ustedes al lugar donde van a aparecer el trabajo se aplican también los índices de evaluación y también en qué programas estadísticos software se van a utilizar la evaluación de los datos esto es una exigencia de la autoridad científica es una observación bastante constante que no pongan con qué software van a trabajar esto también es importante señalar esto es algo que no lo están colocando y está establecido en el contenido mínimo aprobado por este decreto supremo que es la la estacionalidad establecer claramente un climograma cuando estamos hablando de la costa si es invierno verano temporada húmeda seca en la sierra en la sierra creciente vaciante entonces un climograma es importante para hacer la evaluación de su trabajo que quiere además constancia de ello en la investigación y el cronograma aquí también suelen haber fallas algunas veces los investigadores nos colocan los meses octubre noviembre diciembre nos presentan el cronograma el 20 de octubre entonces ya no tendría sentido sacar una resolución directoral digamos en noviembre cuando ya nos están parametrando que su investigación comenzaría en octubre de manera que lo ideal es señalar simplemente primer mes segundo mes tercer mes tampoco no poner digamos el mes ocho del año porque ya estaríamos diciendo que es agosto sino mes uno mes dos mes tres y detallar las actividades en este cronograma sin establecer nombres ni números que identifiquen al mes o al año que corresponda año 2020 nos presentan pues no sé en diciembre de 2020 cuando ya ya podía no caber digamos en la actualización dentro de ese detalle en el caso de monitoreos virológicos el cronograma debe guardar relación con lo indicado en el IGA si es que el IGA establece digamos un cronograma que tiene relación con el monitoreo hidrológico tiene que haber coherencia entre ambos como les dije a pesar de que el IGA pueda tener más bien digamos un periodo de operación de 30 años la autorización para monitoreos es máximo de 5 años de ahí tendría que volverse a ser otra autorización y lo que se sugiere es hacer una clara referencia de la ubicación de esa información en el IGA para que nosotros podamos allá miren dónde está en el informe técnico en tal página en tal espacio entonces podemos rápidamente ir ahí y hacer la verificación de que el cronograma que presentan tiene coherencia con el ITS del IGA las referencias biográficas esto también suele ser de observación de la autoridad científica también nuestra muchas veces nos citan 50.000 autores cuando solamente en su trabajo de hidrobiológico estamos hablando del plan de evaluación hidrobiológica o del plan de colectivo biológica solamente han citado 5 o 6 bibliografías entonces tiene que haber una coherencia entre la bibliografía citada y la bibliografía que van a poner en la referencia hidrográfica los anexos cuando hablábamos de material físico pues estamos hablando de hojas a 3 el mismo criterio se puede aplicar digamos para los documentos digitales la escala sugerir es 1 en 50.000 pero lo importante ahí es que se ve el detalle de las publicaciones de las situaciones de muestreo así como los componentes del proyecto los atributos biológicos alguna vez nosotros hemos pedido oye preséntanos 1 en 50.000 pues la misma nos dice mira si yo lo pongo 1 en 50.000 no se nota te voy a presentar una escala más adecuada y eso es válido las fichas de campo para el registro de la información el currículum también es importante si lees el currículum de los profesionales que van a participar pero es el currículum detallado más no documentado no es necesario como nos han presentado expedientes con todos los certificados y constancias nosotros creemos en lo que ustedes nos dicen pero hay que presentar el currículum que obviamente está sujeto a una visualización posterior pero es el currículum detallado más no documentado así como la lista de especies potenciales de especies de comunidades a identificar o decidir esto es lo que tiene que contener el plan de contenido mínimo el contenido mínimo del plan de trabajo y está contenido en el decreto supremo 013 2020 esto sería todo con respecto a los procedimientos ahora que es el procedimiento de investigación como el procedimiento de colecta para recursos ideológicos no sé si tienen algunas consultas pero se les interesa a solverlos bien buenas tardes a todos estamos un poco apretados con el tiempo así que voy a tratar de ser concisa breve y puntual voy a explicar primero los criterios para determinar el acceso a los recursos genéticos y derivados de especies hidrobiológicas mi presentación se divide en cinco puntos voy a comenzar con la clasificación de los seres vivos y continuar con la diversidad hablar sobre recursos biológicos sobre el ámbito del reglamento y finalmente concluiré con los criterios todo ello para poder centrar y explicar de manera precisa diferentes aspectos que a lo largo de estos años de experiencia he venido notando que son de duda y de diferentes tipos de consultas es muy importante tener claro cómo es que se hace la clasificación de los seres vivos la clasificación de los seres vivos a lo largo de la historia ha ido cambiando pero lo más importante es que esta clasificación lo que busca es abarcar a todos los seres vivos conocidos y que ninguno se pueda ubicar en categorías diferentes cuando yo hablo de categorías y esto es universalmente conocido por todos los biólogos y científicos estamos hablando de categorías taxonómicas para la organización de los seres vivos estas categorías van de lo general a lo particular y son desde lo general el reino luego sigue el filo la clase el orden la familia el género y termina en la categoría taxonómica de espejo a lo largo de la historia como mencioné han habido muchas clasificaciones podemos mencionar a Aristóteles que clasificó a todos los seres vivos en dos grandes grupos el grupo de los que no de los que tienen sangre roja y el grupo de los que son sin sangre roja actualmente sabemos que estos son los vertebrados y los invertebrados podemos mencionar al INE que fue el que estableció el el sistema de clasificación de los seres vivos que hoy utilizamos y que es universalmente utilizado por todos tenemos a Heckel que luego creyó conveniente incluir una una categoría taxonómica de reino más dentro de esta clasificación que la denominó el reino protista que incluye a todos los organismos unicelulares más adelante con los avances de la ciencia se pudo determinar que habían diferencias en estos organismos unicelulares que son de mucho interés actualmente y sacó de este grupo de este reino de esta categoría del reino de reino protista a las bacterias las bacterias también están consideradas dentro del grupo de los microorganismos o organismos microscópicos porque sólo pueden ser observados bajo un microscopio posteriormente Copeland incluyó un nuevo reino el reino monera como ya había mencionado que contiene a todas las bacterias luego con los estudios vino Whittaker y encontró que los hongos que habían sido clasificados por mucho tiempo dentro del reino de las plantas tenían carácteres taxonómicos particulares y debían ser agrupados dentro del reino fúmigil luego existen aquí he mencionado solamente algunas de las clasificaciones de los seres vivos pero hay muchas más incluso que algunas que consideran a los virus luego aparece Gus ya este para mencionar que todos estos seres vivos pueden ser clasificados dentro de por encima del reino dentro de lo que son los dominios encontrando que habrían tres dominios para poder clasificar a todos estos seres vivos esto es muy importante tener en cuenta porque nos va a poder nos va a ayudar a poder determinar y tener claramente cuáles son las competencias de cada una de las autoridades en el tema de acceso a recursos genéticos las principales categorías taxonómicas como mencioné para la organización de los seres vivos son el reino que es de lo más general luego bajamos filo clase orden familia género y finalmente es especie esto es muy importante porque las normas siempre nos hablan de especies hidrobiológicas especies de flora de fauna cultivadas etcétera entonces la especie es una categoría taxonómica ¿sí? que nos permite poder darle un nombre único a todos los organismos es así que universalmente se utiliza la nomenclatura binomial la cual fue planteada por Linné como mencioné al inicio y asigna y establece que para un nombre científico deben haber dos componentes el primero es el género que es una de las categorías taxonómicas que precede a la categoría de especie y el segundo es el epiteto específico dentro de esta categoría taxonómica de género nosotros podemos encontrar más de una especie por ejemplo para la anchoveta tenemos que el género es en graulis y el epiteto específico es ringe pero dentro de este género podemos encontrar a la anchoa cuyo epiteto específico es en cracicólogo entonces es así como desde lo particular a lo general se van agrupando todos los seres vivos ahora voy a mencionar algunos aspectos de la diversidad biológica en el mar y aguas continentales del Perú en esta primera diapositiva lo que quiero mostrar son algunos datos generales acerca de la biodiversidad en cuestión de números aquí he querido representar en esta fotografía el mapa del mundo con los océanos y también he querido mostrar las categorías taxonómicas desde lo general a lo particular desde dominio reino filo clase orden familia género y especie para qué para mencionar que a nivel de filo como podemos observar hay más variedad en los mares y océanos de los 34 o 36 filus en que se clasifican los organismos 24 existen en el mar es decir más del 66% y 11 de estos son endémicos de estos ecosistemas esto simplemente para ver en cuestión de números cuán grande es la biodiversidad en estos en los océanos y finalmente a nivel de especie se sabe que hay más variedad en los continentes que en los mares y océanos que tanto conocemos de la diversidad biológica en el mar y las aguas continentales entonces de la búsqueda de la literatura que tenemos aquí en nuestro país les voy a mostrar que en el mar como podemos observar del lado izquierdo tenemos un total de 2694 especies identificadas de las cuales 320 son especies capturadas yo en las diapositivas anteriores hice mucho hincapié en la clasificación de los seres vivos desde lo general hasta lo particular ¿por qué? porque quería hacer notar ¿no? que de toda esta diversidad biológica que conocemos en el mar la mayoría corresponde al reino animal ahí encontramos a los peces a los moluscos a los crustáceos y a los equinodermos y la otra parte que se conoce corresponde al reino de las plantas en donde encontramos a las macroalgas pero esto no significa que existan otras especies que estén dentro de los otros reinos que mencioné como son el reino fungi el reino monera y el reino protista que se encuentren en el mar o en aguas continentales esto simplemente refleja lo que nosotros conocemos de acuerdo a los estudios y a las proyecciones que se hace sobre cuánto cuál es el número de la de la diversidad que se conoce se estima de un número razonable de un millón de especies y de todas estas especies solamente conocemos 250.000 es decir que desconocemos aproximadamente el 70% de las especies marinas que existen en el ámbito continental de de la búsqueda realizada se sabe que se conocen 1.064 especies válidas nativas de peces y estos solamente corresponden al reino animal hay 17 órdenes y 55 familias es decir que en total hay 3.758 especies en el mar y aguas continentales conocidas en el Perú ahora voy a abordar los aspectos de los recursos biológicos genéticos y derivados existe mucha confusión respecto a cuando estamos hablando de un recurso biológico y de un recurso genético nosotros cuando realizamos una evaluación tomamos como referencia las definiciones jurídicas que están establecidas en las normas aquí en la parte de abajo he citado las definiciones jurídicas que contiene la decisión 391 respecto a qué es un recurso biológico y qué es un recurso genético si nosotros pensamos en 100 gramos de músculo de un pez cualquiera nosotros nos preguntamos si estos 100 gramos de músculo de este pez es un recurso biológico o es un recurso genético la definición nos dice que el recurso genético es todo material de naturaleza biológica que contiene información genética de valor o utilidad real o potencial entonces nuestros 100 gramos de músculo es material de naturaleza biológica y que contiene información genética pero al mismo tiempo es parte de un individuo sí con valor o utilidad real o potencial que contiene recursos genéticos o productos derivados eso es respecto a la definición de recurso biológico la diferencia está en el uso que nosotros le vamos a dar si nosotros esos 100 gramos de músculo lo utilizamos para preparar un platillo un ceviche o un sudado de pescado eso es un recurso biológico pero si nosotros vamos a utilizar la información genética almacenada en los genes de esos 100 gramos eso es un recurso genético esa es la diferencia entre recurso biológico y recurso genético el uso el fin ahora ¿qué cosa es derivado? cuando nosotros pensamos en el acceso a los recursos genéticos o derivados nosotros también utilizamos las definiciones que están en las normas para el caso de derivado tenemos la definición de producto derivado de la 391 y la del protocolo de Nagoya la definición que más ayuda a poder tener claramente que es un derivado es la definición del protocolo de Nagoya y esta menciona que los derivados son los compuestos bioquímicos que existen naturalmente producidos por la expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos todas estas definiciones las pueden encontrar en las normas las normas referidas al acceso a los recursos genéticos son solamente tres el protocolo de Nagoya la decisión 391 y la norma nacional que es el reglamento de acceso en esta figura lo único que he tratado de representar gráficamente porque siempre las gráficas nos hacen más llevadera las definiciones es la representación gráfica de un derivado producido por la expresión genética aquí vemos una proteína X que está producida ¿no? se ha producido por la expresión la información genética que tiene el ADN entonces de acuerdo a las secuencias que mencionó Jessica que pueden ser ademina timina citosina guanina de acuerdo a ese orden se van codificando determinados aminoácidos que son estos círculos y la unión de determinados aminoácidos y el tamaño de las cadenas nos puede determinar qué tipo de proteína es entonces reforzando la idea los derivados son los compuestos bioquímicos que son producidos por la expresión genética o el metabolismo de los recursos biológicos y estos también cuando son utilizados en investigaciones se enmarcan dentro de las normativas de acceso al recurso genético sobre el ámbito del reglamento y las competencias por las autoridades de administración y ejecución entonces yo antes me tomé bastante tiempo para poder explicar cómo se clasifican los seres vivos ¿por qué? porque el reglamento nacional sobre acceso a los recursos genéticos establece el reglamento vigente que somos tres las autoridades para la administración y autorización de los recursos genéticos para el caso de produce refiere que es autoridad para especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales entonces nos está hablando de especies especies es una categoría taxonómica utilizada universalmente para clasificar a todos los seres vivos es la categoría taxonómica que nos dice que determinado grupo comparte caracteres taxonómicos que lo hacen tener un nombre y apellido único un género y un epiteto específico y estas pueden ser agrupadas en categorías más generales que pueden llegar a ser la categoría de reino en donde universalmente tenemos cinco el reino de los animales de las plantas de los hongos el reino monera y el reino protista entonces produce es la autoridad de administración para los recursos genéticos de especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales el inia para especies cultivadas o domesticadas continentales y serfo para especies silvestres continentales clase anfibia y microorganismos el término anfibio y el término microorganismos no son una categoría taxonómica que se utiliza universalmente para clasificar a los seres vivos tanto es así que yo puedo estar refiriéndome a un microorganismo que se encuentra en un cuerpo de agua marino continental y este no necesariamente y este no quiere esto no quiere decir que es competencia de serfo porque la norma establece las competencias para especies aquí en la parte superior también resalté a propósito en letras negritas y más grande que cuando nosotros en el sector pesca y acupuntura determinamos el ámbito del reglamento vigente nosotros tomamos en cuenta el artículo 4 de este que establece que este reglamento se aplica a los recursos genéticos de los cuales el Perú es país de origen a los productos derivados a sus componentes intangibles y esto es muy importante para nosotros a los recursos genéticos de las especies migratorias que por causas naturales se encuentran en el territorio nacional ¿por qué? porque nosotros sabemos que las especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales en su mayoría no son especies sésiles sí hay especies sésiles pero la gran mayoría son especies migratorias y estas por causas naturales pueden estar por determinados periodos de tiempo en el territorio nacional y luego estar en otros océanos finalmente hemos podido en el ministerio establecer internamente unos criterios para determinar el acceso a los recursos genéticos esto se desprende de la revisión y el análisis de las normativas de acceso esto no está en las normas explícitamente como yo lo he plasmado en esta diapositiva y los utilizamos para poder absorber todas las consultas respecto a si algunas investigaciones están dentro o no del ámbito de aplicación del acceso estos criterios los he dividido en tres el primero es determinar si la especie objeto de estudio está dentro del ámbito de competencia del sector producción es decir hay tres autoridades y cada uno cada una tiene sus competencias produce especies hidrobiológicas marinas y de aguas continentales serfor especies silvestres continentales entonces lo primero que yo tengo que saber para poder emitir una autorización es si la especie objeto de estudio está dentro del ámbito de competencia del sector produce lo segundo que debo saber es determinar si la procedencia objeto de estudio es marina o de aguas continentales y está dentro del ámbito y digo esto último dentro del ámbito ¿por qué? porque mencioné que las especies hidrobiológicas pueden ser migratorias y pueden encontrarse en el territorio nacional o en aguas dentro de las jurisdicción nacional por causas naturales como por causas diferentes a las naturales que pueden haber sido introducidas traídas por el hombre etcétera ¿cómo es el caso de la trucha? la trucha es una especie que está dentro del ámbito de competencia del sector producción pero no está dentro del ámbito de aplicación del sector porque para el tema de acceso a recursos genéticos porque es una especie migratoria porque no es una especie migratoria perdón que por causa natural se encuentra en el territorio nacional y el tercer punto es determinar si hay acceso al recurso genético o derivado como ya mencioné en las diapositivas anteriores esto se determina conociendo el objeto y los objetivos de las investigaciones este ejemplo que voy a mostrar y los que van a venir más adelante se han tomado sobre la base de diferentes consultas que realizan los administrados vía el buzón de consultas de produce de OGASI o directamente a los correos de los directores en este caso es un estudio sobre bioprospección de esponjas marinas de la costa central y sur del Perú para obtención de principios activos entonces para yo determinar si este proyecto requiere una autorización lo primero que me pregunto es si la especie objeto de estudio está dentro del ámbito de competencia la especie objeto de estudio son esponjas marinas entonces si las esponjas marinas como mencioné están dentro de la competencia del sector voy a determinar la procedencia y si está dentro del ámbito las esponjas marinas son especies cécile si están dentro del ámbito y la procedencia son las costas central y sur del Perú es decir también se enmarca dentro del ámbito y el tercer criterio es determinar si hay acceso al recurso genético derivado me está mencionando que se va a realizar una bioprospección para obtención de principios activos es decir que a través de esta bioprospección se va a realizar algún hallazgo de alguna sustancia de interés con posibles usos es decir que este proyecto de investigación si requiere una autorización de acceso al recurso genético entonces en ese caso de si requerir una autorización tendría que presentar su solicitud ya la siguiente la siguiente presentación va a darle mayores va a dar mayores alcances sobre cómo presentar la solicitud es todo muchas gracias buenas noches a mí me corresponde la la última presentación que tiene como finalidad explicar el procedimiento y los pasos a realizar para obtener un contrato de acceso a recursos genéticos la estructura de la presentación consiste en explicarles cuál es la autoridad competente a quién va a dirigir a la solicitud cuál es el momento oportuno de la presentación una definición de contrato de acceso los requisitos que se acompañan a la solicitud así como un flujograma del procedimiento en ese sentido de acuerdo a la estructura orgánica del ministerio de la producción este está compuesto por el despacho viceministerial de Mipe Industria así como el despacho viceministerial de pesca y acucultura que tiene dentro de su estructura orgánica seis direcciones generales siendo la dirección general de asuntos ambientales pesqueros y acuícolas la responsable de emitir los contratos de acceso dentro de la misma se encuentra la dirección de cambio climático que tiene como función evaluar las solicitudes de autorización de acceso a recursos genéticos las competencias están establecidas en el ROF y para no detenerme mucho en ello al final de la diapositiva están los enlaces de las normas para que puedan hacer la revisión de las mismas respecto al ámbito de aplicación como ya lo ha explicado la bióloga Elba Prieto siempre que toda persona pretenda acceder a recursos genéticos o especies hidrobiológicas que provengan de zonas que se encuentran dentro de la jurisdicción del Perú ya sea con fines de investigación conservación comerciales o industriales prospección biológica u otras deberán iniciar el trámite acceso a recursos genéticos previo a exponer los requisitos para la solicitud de contrato de acceso a recursos genéticos como lo explicó la bióloga Elba existen algunos casos que si bien los administrados no pueden advertir de su proyecto de investigación se encuentran dentro del ámbito de aplicación pueden presentar sus consultas a la dirección general de asuntos ambientales que como expliqué es la autoridad responsable de la evaluación de este trámite y va a una solicitud dirigida de GEAMPA y acompañan al mismo el proyecto de investigación entonces este se hace una revisión y evaluación de ese proyecto y se emite un oficio de respuesta indicando que si se encuentra dentro del ámbito de aplicación requiere contrato y si no se encuentra ya no es necesario continuar con el trámite ¿Qué es un contrato de acceso? El contrato de acceso es un acuerdo a través del cual se establecen los términos y condiciones para acceder a los recursos genéticos y o sus productos derivados dicho contrato se suscribe entre el usuario solicitante y o administrado y el estado peruano a través de la autoridad de administración y ejecución en este caso el ministerio de la producción dicho contrato puede ser con o sin fines comerciales como ya lo han explicado los ponentes anteriores el marco normativo de recursos genéticos nace a partir de los años 90 puesto que anterior a ello los países no ejercían soberanía sobre los recursos genéticos dentro de la línea cronológica de las normas que regulan el acceso a recursos genéticos se advierte que la que establece los procedimientos requisitos y formato para la presentación de las solicitudes es la decisión 391 aquí la primera pregunta y las que se han dado dentro del foro es si existe un procedimiento Tupa en la primera presentación la bióloga Jessica Amanso explicó que la mayoría de los procedimientos Tupas de las autoridades de administración de ejecución no pasaron el análisis de calidad regulatoria por el principio de legalidad porque como les indiqué el reglamento sectorial regula la identificación de las autoridades de administración de ejecución sus funciones también un tema de sanciones pero es el marco normativo de la decisión 391 que regula el procedimiento entonces es por ello que a la fecha no está incluida un procedimiento Tupa en las autoridades de administración y ejecución sin perjuicio de ello en atención al texto único ordenado de la ley 2744 dichas solicitudes se atienden como solicitud de parte sobre los requisitos y o documentación a presentar la solicitud debe contener la identificación del solicitante el usuario en su caso los documentos que acrediten su capacidad jurídica para contratar así mismo también los contratos accesorios que en este caso es identificar el proveedor del recurso biológico que contiene el recurso genético así como el contrato accesorio con la institución nacional de apoyo la propuesta del proyecto de investigación en donde se desarrolla la identificación y se ve de responsable del proyecto y de su grupo de trabajo la actividad de acceso que se solicita la localidad o área en que se realizará el acceso señalando sus coordenadas geográficas el cronograma entre otros aspectos sobre la identificación del solicitante quienes pueden solicitar el acceso a los recursos genéticos siempre y cuando se encuentren dentro del ámbito de aplicación cualquier persona natural o institución ya sea pública o privada nacional o extranjera debe solicitar su contrato de acceso a los recursos genéticos ¿Cuáles son los modelos que se deben presentar? la dirección sigue como modelo referencial lo establecido en la resolución 414 de la CAN donde señala entre otros la identificación del solicitante que es el nombre o razón social nacionalidad documento de identidad domicilio legal teléfono y correo electrónico así mismo también como lo como lo explicó el ingeniero Lenin se toma en cuenta lo señalado en el artículo 124 de la ley de procedimiento administrativo general sobre la identificación del solicitante aquí es muy importante llenar los datos de manera adecuada porque en el plano fáctico lo que se advierte en algunos casos es que el solicitante lo presenta como persona jurídica pero luego en el levantamiento de observaciones se hace a nombre de una persona natural entonces eso es importante porque el contrato de acceso se otorga al solicitante y las consecuencias jurídicas solo hacen referencia a quien se lo otorga por eso es muy importante definir este aspecto actualmente debido a la coyuntura que estamos viviendo por el estado de emergencia produce implementado varios canales para la presentación de una solicitud está vigente la atención por mesa de parte asimismo también ha incorporado la plataforma virtual y también el correo electrónico a través de la oficina general de atención al ciudadano donde pueden remitir sus consultas o solicitudes para el trámite sobre los contratos accesorios ¿qué son los contratos accesorios? los contratos accesorios son aquellos acuerdos que el solicitante suscribe con un tercero para el desarrollo de las actividades relacionadas a los recursos genéticos o sus productos derivados estos contratos no autorizan el acceso a recursos genéticos o su producto derivado ¿cuáles son? entre ellos podemos mencionar al contrato accesorio con el proveedor del recurso biológico que contiene el recurso genético así como el contrato accesorio con la institución nacional de apoyo INA o otro según corresponda sobre el contrato accesorio con el proveedor ¿qué se entiende por proveedor? es la persona o institución entre otros que tienen los derechos sobre los recursos biológicos y por ello se encuentran facultados para proveerlos ¿por qué pedimos somos incidentes en el tema del requerimiento de eso? porque lo que se busca es tener una trazabilidad sobre la cadena de valor del recurso genético ¿no? en este caso desde la forma en cómo lo obtienen ¿no? en el caso de si se diera por el tema de extracción como se presentó en la presentación del ingeniero Lenin deberán contar con una autorización de investigación pesquera en la casuística de los casos que se han presentado ante la dirección la mayoría de los usuarios señala que la adquisición del recurso biológico ha sido realizado a través de un terminal portuario un mercado un supermercado entonces lo que se le requiere por tener en cuenta el tema de la trazabilidad es que presenten una declaración jurada simple y si lo tuvieran la boleta de compra correspondiente este tema también es importante porque los recursos biológicos si bien tienen una normativa específica entonces hay especies que están protegidas y por lo tanto necesitamos saber la trazabilidad del mismo de donde lo obtienen sobre la INA que es la institución nacional de apoyo la institución nacional de apoyo es la persona jurídica nacional dedicada a la investigación biológica de índole científica o técnica que acompaña al solicitante y participa junto con él en las actividades de acceso es elegida por el solicitante siempre que cumpla con dichas características o sea que sea una persona jurídica nacional que esté dedicada a la investigación biológica de índole científica o técnica la norma establece que debiera existir un registro de institución nacional de apoyo sin embargo sin embargo a la fecha no se ha podido implementar la misma tanto por el ente rector como por las autoridades de administración y ejecución en el sentido que si se entiende registro como tal eso requeriría también contar con un procedimiento administrativo y que sería una carga también para el administrado de que deban estar inscritos en ello sin perjuicio de ello se maneja una base de datos internas en las cuales de acuerdo a la casuística ya se han intervenido algunas personas jurídicas en calidad de INA este contrato accesorio no no hay un formato predeterminado por lo tanto el contenido mínimo del mismo deberá requerir la identificación de las partes con sus representantes legales el consentimiento de la de la institución para actuar como INA en el proyecto de investigación las actividades que va a realizar y los beneficios que obtendría de la parte solicitante ¿cuáles son sus funciones? las funciones de la INA consisten en acompañar al solicitante en las actividades que éste va a desarrollar así también se le otorga la facultad de supervisar que dicha actividad de los recursos genéticos se realice de acuerdo a lo contemplado en el proyecto y contrato de acceso respectivamente informa a la autoridad de administración y ejecución en el caso de incumplimiento del proyecto y otras que le exigne la autoridad de administración y ejecución respecto al proyecto de investigación voy a ceder la palabra a la bióloga Elba Prieto para que desarrolle este aspecto que contiene aspectos técnicos buenas tardes nuevamente me he permitido poder poner de manera muy muy llena esta diapositiva no me gusta tiene mucho texto pero lo hice porque quiero de alguna manera que tengan una visión general de cuál es el contenido del proyecto de investigación que se debe adjuntar a la solicitud de acceso el contenido del proyecto lo he lo he sacado de la resolución 414 de la CAN que adopta el modelo referencial de solicitud de acceso a recursos genéticos y he hecho por ahí algunos ajustes porque hay algunos puntos que se duplican en todos los ítems que están dentro de este proyecto para empezar como todos la mayoría de acá son investigadores como todo proyecto de investigación debe tener un título la justificación los objetivos el área de aplicación cuáles son los materiales que se van a utilizar respecto a la lista de referencia de los recursos genéticos o derivados a los que se pretende acceder está incluido el nombre científico el nombre vulgar el número tamaño de muestras muchos proyectos de investigación se basan o se van a utilizar justamente para poder determinar el nombre científico o determinar la especie en ese caso no es necesario pero de tenerlo podrían llegar pues a mencionar género familia o cualquier categoría taxonómica que conozcan o en todo caso no mencionarlo si es el objeto de estudio de la investigación igual para los derivados si ya tienen identificados los derivados los pueden mencionar si no simplemente pueden mencionar bioprospección de principios activos y bueno ya cuando se muestran los resultados ahí ya nos proporcionarán esa información respecto a la localización de las áreas de acceso y de realización de las actividades en el cuadrito siguiente yo he marcado con X en la parte del lugar lo que corresponde a recolección extracción manejo ¿por qué? porque en esta parte van a desarrollar de manera más más precisa esos puntos la localización de las áreas de acceso por ejemplo hemos tenido como experiencia que en un proyecto que van a esto es importante es importante porque por ejemplo algunos proyectos implican la recolección de muestras de tiburón y adicionalmente a los requisitos que establecen las normas de acceso existen otras normas que establecen otros aspectos que se tienen que cumplir como por ejemplo los puntos de desembarque autorizados para este recurso entonces es muy importante que nos puedan indicar la localización de las áreas de acceso para nosotros poder ver de dónde si es que estos este material ha sido obtenido de lugares autorizados la ubicación si es in situ ex situ las coordenadas respecto al uso que se le dará el recurso genético derivado también esa información con la que cuentan con la que los investigadores que plantean el proyecto cuentan el cronograma que indique la duración aproximada un año dos años cinco años no lo sé dentro dentro de este cronograma se establecen una lista de actividades que son las que generalmente se consideran dentro de los proyectos de investigación no todas hacen exploración no todas hacen recolección no es obligatorio llenar todos los campos solo en caso del proyecto si lo requiera el tiempo el tiempo qué etapa del proyecto lo van a realizar el lugar para el caso de recolección y extracción y manejo como mencioné ya está con equis porque se va a desarrollar en el punto siete la metodología para cada una de las actividades el otro punto son los eventuales resultados esperados el presupuesto con el que están contando puede ser que estén siendo financiados y la literatura técnica o bibliográfica que han utilizado algo que que pueda que creo que estoy olvidando es sobre el número o tamaño de las muestras es muy importante que indiquen aproximadamente cuál es este número muchas veces a diferencia de las autorizaciones para colecta algunas veces no siempre pero para el caso de acceso a recursos genéticos no se necesitan grandes cantidades de muestra pero sí es importante poder saber el tamaño entonces si hago hincapié en eso en que es necesario conocer este número o este tamaño no necesariamente tiene que ser un individuo puede ser un gramo pueden ser muestras en litros o en diferentes unidades de medida bueno eso es de manera general lo que debe contener un proyecto de investigación le deseo el espacio a mi colega Marjorie ya disculpa señorita celeste me podría ayudar a compartir la siguiente diapositiva por favor tendría que bajar el deja de compartir ya esa ya sí sí si no sí sí aquí está Finalmente, la última diapositiva está referida al flujograma del procedimiento de acceso a recursos genéticos que se lleva en la dirección. Entonces, el primer aspecto es la presentación de la solicitud y la revisión de todos los requisitos que ya hemos desarrollado, la identificación del solicitante, la propuesta del proyecto y los contratos de accesorios según corresponda. Luego de ello, con el cumplimiento de los mismos, se procede a la admisión y la publicación de la solicitud en la página web institucional. De no cumplirse con ello, se emite un oficio de observaciones al administrado para la subsanación de las mismas, siendo que de no darse el caso, se emite la resolución denegatoria y de presentarse al levantamiento de observaciones, se procede con el trámite de admisión y publicación en la página web institucional. Luego de ello, corresponde la elaboración del informe técnico y legal para ser derivado al ente rector Minan, de acuerdo al literal C del artículo 14 del Reglamento de Recursos Genéticos, que de no emitir esta opinión favorable, también devendría en una resolución denegatoria. Y de ser positiva, sería la comunicación correspondiente al administrado para iniciar con el trámite de la negociación y luego de ello la suscripción del contrato, la emisión y publicación de la resolución. Y ahí concluiría el trámite de procedimiento ante Produce y luego Produce es responsable de enviar dicha resolución directoral con el contrato de acceso para que haga las tratativas correspondientes para la emisión del CRI. Bueno, aquí están los correos institucionales para cualquier consulta que puedan dirigirse, tanto a través de la dirección general, la dirección de línea o como la oficina de atención al ciudadano. Y en la última diapositiva, porque esta diapositiva se le va a alcanzar a los ponentes, están los enlaces de todas las normas y también de los enlaces del Ministerio de la Producción. Gracias, muchas gracias a todos. Gracias a todos. Voy a resaltar algunos aspectos vinculados a lo largo del proceso que tuvo este evento. En primer lugar, quiero mencionar que fue inusitada la acogida que tuvo el evento, ya que el día de inicio se tuvieron cerca de 1.098 inscritos. Sin embargo, eso nos planteó una gran dificultad de acogida, ya que el límite máximo de la plataforma que hemos utilizado es de 500 personas. Lo que nos da cuenta de la importancia que tiene el tema de acceso a recursos genéticos, específicamente aquellos vinculados con las especies y derivados de los recursos hidrobiológicos. Y aquí destacar también que las tres sesiones se completaron y se mantuvieron el nivel de aforo. Hoy día tenemos cerca de los 500 igual de participantes. Hasta el final del evento. Bueno, otro aspecto a resaltar que en estas tres sesiones se realizaron un total de 14 presentaciones y se desarrolló un taller aplicativo sobre los casos vinculados a los requisitos y procesos y procedimientos que acaba de concluir y que se aplican para el acceso a los recursos genéticos. Y creo que ha sido bastante interesante ver los resultados planteados por los participantes. El primer día, bueno, pudimos observar que la comunidad académica y científica nos dio una muestra sobre el estado del arte de investigación en recursos genéticos y derivados de las especies hidrobiológicas. Ya para el segundo día pudimos acceder a la información sobre el financiamiento de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, quienes nos mostraron un panorama sobre sus políticas, mecanismos y requisitos para el acceso y financiamiento para la investigación básica y aplicada. En la sesión de hoy, los temas se enfocaron en aspectos de orden técnico, legal y administrativo respecto al acceso a los recursos genéticos y derivados de especies hidrobiológicas en el marco de la implementación del protocolo de Nahuay en el Perú. En conjunto, los temas desarrollados nos plantean la necesidad de desarrollar esfuerzos orientados a poner en valor la biodiversidad en nuestro país. Ello involucra la participación del Estado, la academia, las empresas, para que los beneficios que se generen mejoren el nivel de bienestar de la población, especialmente de aquella que es más vulnerable y cuenta con menos recursos, que es la población mayoritaria en el país, a través de una distribución justa y equitativa. Queremos expresar nuestro agradecimiento a las instituciones que hicieron posible este evento al equipo de trabajo interinstitucional conformado entre el Ministerio del Ambiente a través de su Dirección General de Diversidad Biológica, del equipo del proyecto GEF-ABS-Nagoya y a todas las instituciones por su valioso apoyo con las presentaciones. ha sido grande el esfuerzo realizado por todos. Finalmente, decir que no debemos perder la esperanza de volvernos a ver y que desde el Ministerio de la Producción, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales, Pesqueros y Acuícolas, esperamos continuar realizando otros eventos a futuro y agradecer a todos y cada uno de los participantes, esperando haber cubierto sus expectativas. Muy buenas noches.